Música ¿Qué más quieres de mí si pasamos de prueba de tu amor? Y no hay temor de escapar hacia alrededor Te deseamos pedir que sigamos en el estar conmigo ¿Qué más quieres de mí si pasamos de prueba de tu amor? Y no hay temor de escapar hacia arriba Y no hay temor de escapar hacia arriba Y no hay temor de escapar hacia arriba Si, quiero ser de ti Te voy a dar como yo Y no me quiero nada No me quiero nada Y no hay temor de escapar hacia arriba 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 No me quiero sentir que no me siento una bobina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravi!